En total el Ministerio Público solicitó que le impongan a los tres imputados 255 años de cárcel por un delito de homicidio calificado y tres delitos de violación. Veamos a Herrera Martínez que se le impongan 35 años de cárcel por un delito de homicidio calificado y tres delitos de violación como autor 18 años de cárcel cada uno, en total 54, para un total de 89 años de cárcel. Mientras que para los otros dos imputados, Bodán y Miranda Izquierdo, la Fiscalía solicitó que por un delito de homicidio calificado les impongan 35 años de cárcel por tres delitos de violación como cómplices, 16 años de cárcel cada uno, en total 48, para un total de 83 años de cárcel para cada uno. Lo que acredita en este caso, a diferencia de lo que señala la defensa, sobre todo la defensa de Miranda Izquierdo, no es solamente la prueba de odontología forense, sí, esa prueba es muy importante y sobre todo porque el Ministerio Público fue la única parte que presentó un perito debidamente acreditado. Todos los peritos que fueron presentados por la contraparte, por la defensa, ninguno estuvo autorizado, ni legalmente rindieron dictamen, algunos ni siquiera, o todos, a excepción, creo que el doctor Casas de Colombia era odontólogo forense y en ese sentido pues hay otra serie de indicios. Los abogados defensores cuestionaron la pretensión de la Fiscalía y la calificaron de desproporcionada. Es una pena totalmente desproporcionada, pero para mi representado todas las penas son desproporcionadas porque él nunca participó en ese hecho tan horrendo, no tienen prueba, lo único que tienen es un dictamen médico forense que dice que es irresponsable señalar a un mordedor, lo mismo, el mismo doctor que lo hizo lo dice. Lo que creemos es que para llegar a hacer una solicitud de una pena tan importante, tan alta como la que ha hecho el Ministerio Público, tiene que llegar a establecerse con certeza la participación de una persona en un hecho tan grave y tan delicado como este. Seguimos pensando y así lo vamos a demostrar en nuestras conclusiones que no existe prueba que vincule a nuestro defendido con estos hechos. La tarde de este lunes iniciaron las conclusiones de los abogados de la familia María Luisa Cedeño. Eran únicamente siete personas las que estaban ahí, las características individualizantes de cada uno de ellos dos que son distintas hacen que el dictamen del doctor Fernández tenga esa particularidad y es por eso que él no puede excluir ni a Harvey Wooden ni a Luis Carlos Miranda como posibles mordedores. Cuando finalicen los abogados de la familia de la doctora Cedeño, el turno será para los tres abogados defensores de los imputados.